Bueno pues al final una duro encuentro pero te llevas la victoria es el nuevo campeón de la alianza universal de lucha libre Así es, para toda la gente que no más se la pasa hablando, criticando, que se la meten tercia Ya vieron que también se lo puedo y aquí está el resultado, nuevo campeón de la alianza universal de lucha libre Y estos luchadores, pues ni para el arranque la verdad, un buen encuentro Pero yo ya sabía lo que venía, yo ya estaba preparado, yo si me preparé, yo ya me veía mentalizado en el triunfo Y aquí está el campeonato de resultado Qué buena forma de cerrar esta semana porque la siguiente semana, las siguientes semanas va a ser un compromiso muy duro Donde vas en jaula con tus hermanos y primos pero al final hay que defender la máscara solo Sí claro, hoy la máscara se va rasgada, no pasa nada pero no la vamos a poder perder Porque estamos bien preparados y más que nada estamos sincronizados Somos una familia, vamos a dar el 100% para salir avantes y toda la gente va a ser testigo Porque ahora también nos vamos a salir aún victoriosos Pero que no canten victoria, puede ser que las siguientes semanas se queden sin sus máscaras Ellos se les sintieron un campeonato de una arena de gran tradición en México Sí, la verdad que me siento muy contento porque se me dio la oportunidad Y cuando me dijeron que estaba convocado para este campeonato Dije, adelante, vamos a prepararnos para que vean que también solo podemos Para que vean que estamos preparados individualmente y aquí están los resultados Gracias